Una pareja llegó desde Loma Plata, Chaco, hasta emergencias médicas, tras haber protagonizado un accidente el sábado pasado. Las víctimas son Emidio Brites, Sonia de Brites y tres de sus hijos menores de edad. Familiares de las víctimas denunciaron el alto costo que resulta en la atención médica en la zona. Másimo seis millones alcanzó. ¿Seis millones de baños? Sí. ¿Por algunos calmantes? Por algunos calmantes, no. Sí, no estudió nada, no le hizo a la criatura y le largó así nomás a la criatura. Las víctimas tienen algunas heridas de consideración, pero están fuera de peligro. En otro hecho, un joven llegó hasta emergencias médicas tras protagonizar un accidente sobre su motocicleta. El hecho se produjo en la compañía Cacupemí de Arehuá, resultando herido Juan Manuel Rolón, de 26 años, quien se cayó de su motocicleta resultando con algunos golpes de consideración. Pero lo llamativo del caso fue que tras su caída, el hombre quiso arreglar su motocicleta que resultó con algunos desperfectos mecánicos. En el intento, el hombre resultó con algunas quemaduras de consideración. Presumiblemente el alcohol estaba de por medio.